Nada más para decirles que voy a borrar el grupo de Irving, este que tienen y les pido por favor que no lo vuelvan a agregar. Si no quieren que les pase todas sus novias todas las cositas que ustedes mandan. E igualmente tampoco se los van a andar enviando ni por correo, ni por whatsapp, ni nada. Si lo van a hablar, le van a hablar como amigos y se acabó. ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, nunca dejaré de perrear Para eso, nací Que suene la rica 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 Gracias por ver el video.